Ahora entraremos a los ejercicios de aplicación. Yuli comprará para el cumpleaños de su hija Sandra cierto número de globos, que equivale a la cantidad de divisores positivos que tiene, 2 por n, todo elevado a la n más 4. Si se sabe que 648 a la n posee 334 divisores positivos no primos, ¿cuántos globos comprará Yuli para ese día? Bien, sacamos los datos, sacamos los datos, ¿qué tenemos aquí? Este número, 2n a la n más 4, que lo vamos a llamarle un número M mayúscula. Tenemos ese número, ¿qué más tenemos? Se sabe que aquí tenemos otro número, vamos a llamarle N mayúscula, 648. 648 a la n. Bien, este n mayúscula nos dice que tiene 334 divisores no primos. Vamos a poner así, cantidad de divisores no primos, que tiene n, es 334. Listo, no hay más datos. Pero, ¿qué queremos hallar? Lo que se quiere hallar es, vamos a escribirlo, por hallar, 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 gamma igual, cierto número de globos, que equivale a la cantidad de divisores positivos que tiene, 2 a la n, o sea, n. O sea, va a estallar la cantidad de divisores que tiene, listo. Ese es el planteamiento del ejercicio. Ahora, solucionamos. Solucionamos. ¿Qué tenemos? Cantidad de divisores no primos de n. Para obtener la cantidad de divisores, tenemos que descomponer el número n, su descomposición, como es. Para ello, nos ayudamos en cálculos auxiliares, 648. ¿Cómo es su descomposición? Sacamos mitad, 3, 2, 4. Mitad, 1, 6, 2. Mitad, 8, 1. Y 8, 1 es 3 a la cuarta. Entonces, el n, su descomposición es 2 al exponente 3, 3 al exponente 4, todo al exponente n. Esto es igual, 2 al exponente 3n por 3 al exponente 4n, descompuesto canónicamente el número n. El dato 3, ¿qué me dice? El dato 3 dice cantidad de divisores no primos. Es 334. Si le agregamos los primos, que son 2, haría 336. Entonces, la cantidad de divisores en total que tiene n es igual a la cantidad de divisores no primos con la cantidad de divisores que son primos. que tiene n. Cantidad de divisores que tiene n es los exponentes más 1, producto. 3 por n más 1 por 4 por n más 1. Igual, cantidad de divisores no primos, por dato lo tenemos que es 334. Más la cantidad de divisores primos, que son el 2 y el 3, que son 2. Entonces, aquí tenemos 336, producto de dos cantidades, que de 336. Entonces, obtenemos el valor de n aquí, descomponiendo fácilmente 336. Entonces, efectuamos acá. También nos ayudamos con un cálculo auxiliar para hallar los factores de 336. A ver, mitad, 1, 6, 8. Mitad, 84. Mitad, 42. Mitad, 21. Tercia, 7 y 7. Con estos factores, juntamos, agrupamos dos grupos, de modo que dé 3, que dé de la forma 3 por n más 1 y 4 por n más 1. Este 4 por n más 1 es un número impar. Entonces, podría ser 21 por 16. A ver, si es 21, n sería 5. 21, 5, exactamente. Por lo tanto, n igual a 5. Teniendo n igual a 5, ya tenemos el número m. El número m sería 2 por 5, 10 a la 9. Y 10 a la 9, su descomposición es 2 por 5 a la 9. Sería 2 a la 9, 5 a la 9. Por lo tanto, la cantidad de divisores que tiene el número m, vendría a ser el exponente más 1 por el otro exponente más 1, en este caso 100. Que sería la solución. Bien, el siguiente ejercicio dice así. Felipe es docente en la San Marcos y lleva laborando en dicha universidad AB más A más B años. Si se sabe que 4 a la AB más 2 menos 4 a la AB tiene 92 divisores positivos. ¿Cuántos años le faltan a Felipe para cumplir sus bodas de plata como docente en la universidad? Bueno, el docente se ha casado con la universidad. Queremos saber sus bodas de plata. ¿Cuánto falta? Bien, ¿qué datos tenemos en este ejercicio? Sacamos entonces. Tenemos el número, vamos a llamarle el número N mayúscula, igual a 4 a la AB más 2 menos 4 a la AB. Ese número tiene cantidad de divisores positivos, 92. 92 divisores positivos. ¿Cuántos años le faltan a Felipe para cumplir sus bodas de plata? Bodas de plata es igual a 25 años. Entonces, viene elaborando AB más A más B años. Vamos a tener esa cantidad. Llamémosle el número M. A B más A más B. Entonces, lo que se quiere es, por hallar, por hallar, B mayúscula, igual a 25 años, que es la cantidad de años que da la bodas de plata, menos lo que viene elaborando, menos M. Eso es lo que se quiere hallar. Bien, entonces, ¿de dónde obtenemos eso? Basta obtener M. M. Para hallar M necesitamos los valores de A y de B. ¿Y de dónde se obtiene eso? De la condición 1 y 2. Para tener cantidad de divisores de N, tenemos que descomponerlo canónicamente. Descomposición canónica significa factorizar acá. Factor común, 4 a la AB. Queda 4 cuadrado menos 1. 4 es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado elevado a la B es 2 a la AB. Por 4 al cuadrado menos 1 sería 15, que será 3 por 5. Tenemos el número N descompuesto canónicamente. Entonces, su cantidad de divisores, la cantidad de divisores que tiene N será 2 veces AB más 1 por el exponente de 3, que es 1, más 1, por el exponente de 5, que es 1, más 1. Igual a 92. Entonces, de aquí, cuarta de 92 sería la mitad, 46, 23. 2 a B más 1 sería 23, o sea, 2 a B sería 22. 22, entonces AB sería 11. AB sería 11. Bien, entonces teniendo AB igual a 11, A vale 1 y B vale 1. De donde se obtiene el valor de M, que es igual a 11, más A, que es 1, más B, que es 1, que es igual a 13. Por lo tanto, lo que nos piden es B, que sería 25 menos 13, o sea, 12, que sería la solución. Siguiente. El Luchito sabe que el número 420 no tiene 760 divisores positivos. Para que los tenga, ¿cuántas veces debe multiplicarlo por 12? Bien, entonces... Tenemos este número N, que es 420. Nos dice que hay que multiplicarlo por 12, pero ¿cuántas veces? Supongamos, N veces. Supongamos que tenemos otro número M, pero que está multiplicando 12 por 12. Supongamos, vamos a multiplicarlo N veces a 420. En este caso, la cantidad de divisores que tiene M sería 760. 760. Entonces, ¿qué queremos hallar? ¿Cuántas veces debe multiplicarlo por 12? Por hallar el N minúscula, entonces. Por hallar el N minúscula. Listo. Ese es el plan. Ahora vemos, ¿de dónde empezamos? Allá. Para tener cantidad de divisores de M, necesitamos descomponer canónicamente el número M. El número M es la descomposición canónica. O sea, de la parte 2. M es lo mismo que 12 al exponente N por 420. Descomposición. Calculamos. Aparte la descomposición de 420. ¿Cuánto es? Bueno, es mitad. 21, 0. Mitad. 1, 0, 5. Tercia. 35. Quinta y séptima. Entonces, 2 es 2 al cuadrado por 3 al exponente N. 420 es 2 al cuadrado por 3 por 5. Entonces, la descomposición de M, juntando las bases iguales del 2, sería 2N más 2. 2N más 2. 3 a la N más 1. 3 a la N más 1. Y por 5. Tenemos descompuesto el número M, canónicamente. Entonces, usando el dato 3, sería cantidad de divisores que tiene M exponentes. Exponentes más 1. Por el otro exponente más 1. Por el otro exponente más 1. Igual a 760. De donde fácilmente se obtiene el valor de N, que sale 8. Efectuando, simplificando. N igual a 8. Que sería la solución, la alternativa C. Bien. Entonces, para terminar, tenemos el ejercicio 8 de evaluación de clase. Dice, si N es todo este número que posee 100 divisores positivos no múltiplos de 21, hay en la suma de las cifras de la cantidad de divisores positivos múltiplo de 77 que tiene N. Entonces, vamos a descomponer el número N, que es igual a 3 a la 13. 21 es 3 por 7, pero está a la N. 3 a la N, 7 a la N, por 11 a la 4. Juntando bases iguales tenemos 3 a la N, por 11 a la 4. Descompuesto canónicamente. Cantidad de divisores no múltiplos de 21. ¿Cómo se obtiene? Obtenemos de la cantidad de divisores en total que tiene N es igual a la cantidad de divisores múltiplos de 21 más la cantidad de divisores no múltiplos de 21 que tiene N. Ahora, para obtener la cantidad de divisores múltiplos de 21, sacamos de la descomposición canónica de N. Para ello tenemos, tenemos que N es igual, sacamos 21, sacamos 3 por 7 de lo que queda. Salió un 3, queda 3 a la N más 12, salió un 7, queda 7 a la N menos 1, por 11 a la 4. Entonces hemos sacado 21. Del paréntesis se obtiene la cantidad de divisores múltiplos de 21. Bien. Entonces, reemplazando en la parte 2, cantidad de divisores que tiene N en esta descompuesta, sería exponente más 1, sería N más 14, por N más 1, por 4 más 1. Debe ser igual a la cantidad de divisores múltiplos de 21, que lo genera este paréntesis. Que es exponente más 1, sería N más 13, por el exponente más 1, N menos 1 más 1, sería N, por 5. Más la cantidad de divisores que no son múltiplos de 21, lo tenemos por dato que es 100. Que es 100. Entonces, de aquí, simplificando todo, se obtiene N igual a 3. Teniendo N igual a 3, en la parte 1, obtenemos que el número N mayúscula sería 3 a la 16, 7 a la 3 y 11 a la cuarta. Queremos la cantidad de divisores positivos múltiplos de 77. Entonces, sacamos 77, que sería 11 por 7, sacamos un 7 y sacamos un 11. Entonces, queda 3 a la 16, por 7 cuadrado, por 11 cubos. Del paréntesis me genera la cantidad de divisores múltiplos de 77, que tiene N. O sea, cantidad de divisores múltiplos de 77, que tiene N, será 16 más 1, 17, por 2 más 1, 3, por 3 más 1, 4. Este producto vendría a ser 204. Por lo tanto, me pide la suma de las cifras. Entonces, la suma de las cifras sería 6, que es la suma de las cifras. 2 más 0 más 4, que sería 6 la solución. Con eso hemos terminado esta semana. Gracias.